Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo una mala noticia en este caso mi periquita algodón ha muerto y sé que para vosotros, igual que para mí esto es una noticia mala y también una noticia que nos pilla por sorpresa además tenemos que tener en cuenta que esta periquita algodón no era una periquita que estuviese aquí en la voladera porque al final si muere uno de la voladera, obviamente que es triste, obviamente que es una noticia mala pero más allá de eso no afecta, pero en este caso hay que recordar que esta periquita algodón era una hembra que estaba criando y que además tiene dos pollitos y esos dos pollitos obviamente se han quedado, a ver, no voy a decir huérfanos porque sí que es verdad que siguen teniendo el padre, pero han perdido a la madre y es una noticia bastante triste entonces, en este vídeo os quería contar esta noticia, vamos a hablar también un poco de qué creo que ha podido pasar con esta hembra también voy a sacar un vídeo dentro de unos días donde quiero hablar sobre el caso de si un macho solo o una hembra sola es capaz de cuidar a los pollitos, ya sea por el motivo que sea, en este caso ha sido el peor motivo que es que uno de los padres ha fallecido y además por motivos extraños es porque era una hembra que estaba sana, una hembra que estaba bien y no ha sido nada relacionado con la cría, o sea, no ha sido un huevo atascado no ha sido falta de nutrientes, no ha sido nada de eso pero bueno, en este caso chicos, para los que no conocéis ese algodón era una periquita biodominante opalina una de las mejores hembras reproductoras que hemos tenido aquí en el canal de hecho el nombre de algodón se lo puso Tony que desde aquí Tony te envío un saludo tío porque en este caso ya sabéis que últimamente lo que estamos haciendo es que periquitos del canal, pues suscriptores hacen una donación y le pueden poner nombre a cualquier periquito que tenemos por aquí en el aviario en este caso algodón fue una de las primeras periquitas que un suscriptor le colocó nombre, que en este caso pues fue Tony ¿qué ocurre con esta hembrita? que nosotros la teníamos pues criando por aquí, ¿vale? en esta jaulita de cría que de hecho está con su macho a ver si conseguimos ver al machito, mira ahí lo tenemos el macho os voy a ser sincero, lo he notado afectado pero bueno, la teníamos en esta jaulita como digo además fijaros, con dos bebederos porque es una pareja que tenían dos pollitos muy grandes y estaban bebiendo mucha agua su comedero todos los días, su alimentación, todo o sea, estaba yendo todo genial, todo muy bien yo estaba muy contento con esta pareja os recuerdo que esta pareja es una pareja que llevaría unos dos añitos en el aviario son unos periquitos que tendrán pues unos cuatro años, calculo yo sí, unos cuatro o cinco años, como mucho no llegarán a cinco años estarán sobre los cuatro añitos llegaron a mi aviario cuando ya habían criado en el aviario de un gran amigo mío y en este caso estos periquitos, como digo pues yo estaba muy contento con ellos me sacaron varias nidadas sí que es verdad que tuvimos un mal punto porque me sacaron varias nidadas de cinco o seis pollitos después tuvimos una mala racha que dos puestas suyas no sé por qué si el macho o la hembra estaban rompiendo los huevos pero esta nueva nidad la que hemos probado ahora pues hemos tenido un buen resultado que en este caso pues os voy a enseñar a los dos pequeñajos que ahora los vamos a ver que están por aquí en el nido la verdad es que es una situación que me da bastante pena porque pues bueno, son dos pollitos que como digo pues se han quedado sin sin su mamá y ahí podemos ver a los dos pequeños que por cierto toca hacer un vídeo de limpieza del nido y también limpieza suya ya veis que tienen las patitas sucias es normal luego os los enseño un poquito mejor no los voy a molestar ahora pero en este caso estos pequeñajos pues como digo se han quedado huérfanos se han quedado sin un progenitor en este caso sin la madre y dependiendo mucho de la situación cuando esto ocurre supone la muerte de los pollitos en este caso en esta ocasión hemos tenido suerte porque el padre es un muy buen padre estamos hablando de quefercho que también tiene nombre se lo puso Fernando pues en este caso Fercho es un muy buen macho como digo esta pareja era de las mejores parejas que hemos tenido aquí en el aviario y está cuidando bien de los pollitos si llegan a ser pollitos más pequeños no sé qué tal habría ido la cosa tampoco sé qué hubiese pasado si el clima no fuese tan bueno porque ahora mismo ya veis que yo estoy en manga corta y se está perfecto no sé qué hubiese pasado si de repente hiciesen unos días de frío y bueno pues los pollitos al final estuviesen afectados porque ya sabéis que la que calienta los pollitos siempre es la madre no el padre por otro lado he estado pensando y dándole mil vueltas sobre qué le ha podido pasar al algodón porque era una hembra que como digo estaba sana y estaba todo bien y yo a simple vista no noté nada de hecho me la encontré muerta dentro del nido chicos o sea yo vine aquí al aviario de hecho vine al aviario cuando ya era por la tarde noche o sea ya era prácticamente de noche vine al aviario estaba revisando los nidos a ver qué tal estaba todo y me encontré con que esta hembra estaba muerta dentro del nido y enseguida me chocó porque cuando vi un pájaro muerto en el nido lo primero que pensé es ostras ha muerto un pollito pero no había muerto la madre como digo cosas que pueden ocurrir cosas que pueden pasar pero en este caso y analizando un poquito más la situación yo a simple vista no noté nada en ella sí que es verdad que aproveché y eso es lo bueno al final de tener un canal de youtube y de grabar mil y un vídeos y es que tengo todo grabado entonces yo aproveché y fui a echar un vistazo al vídeo que había grabado uno o dos días antes de que esto ocurriese y en ese vídeo pude notar en un fragmento ya os digo de dos o tres segundos que la hembra tenía la cloaca un poco sucia alrededor lo que nos puede indicar que quizás estuvo con diarreas he estado revisando el fondo de la jaula y no he encontrado pues unas diarreas que digamos que fuesen graves no he encontrado ningún tipo de caca extraña tampoco he encontrado nada que me pueda dar indicios de que le pasó yo creo que simplemente en este caso esta hembra pues lo más seguro que le haya pasado algún virus alguna cosita y ha terminado por matarla ya os digo no era falta de nutrientes no era un huevo atascado porque no estaba colocando huevos ni tenía ningún huevo que se lo estuviera comprobando entonces ha tenido que ser pues algún tipo de virus alguna cosilla que le ha entrado a la hembra entonces en estas situaciones es complicado como digo ya haré un vídeo explicando que hacer si solamente tenemos un progenitor y el otro pues ha fallecido ya sea el macho o la hembra intentar dar algunos consejos pero en este caso pues un vídeo que también es triste ya sabéis que yo aquí en el canal pues intento enseñar lo bueno lo malo igual que me gusta enseñar pues cuando nacen pollitos y tenemos novedades me gusta también enseñar cuando una pareja va mal igual que me gusta enseñar pues cuando traemos periquitos nuevos aquí para la voladera pues también me gusta enseñar cuando estos periquitos o se van del aviario o estos periquitos pues fallecen porque al final pues es el ciclo de la vida es la naturaleza y pues es lo que más tarde o más temprano va a ocurrir a todos los periquitos del aviario a mí también y a ti que estás viendo el vídeo pues siento decírtelo pero también va a pasar al final pues es la naturaleza en estado puro en este caso pues ahora mismo como veis tenemos por aquí lo que vendría siendo la jaulita lo que os estaba comentando del macho es un macho que pues bueno veis va cuidando enseguida de los pollitos pero es un macho que lo he notado estos días muy apagado vale o sea él está cuidando bien de los pollitos yo todos los días estoy viniendo al aviario como siempre estoy haciendo un poquito más de hincapié o más bien estoy prestando más atención a esta pareja bueno o a este macho con los dos pollitos que a todas las demás parejas porque en este caso me parece que este machito necesita más atención de lo normal a qué me refiero a los periquitos si es cierto y esto lo voy a comentar no tienen una pareja de por vida esto es un falso mito o sea no es algo que sea real porque aquí hemos tenido parejas que han criado con un macho y con otra hembra sin ir más lejos os puedo poner el ejemplo de esta parejita de aquí de esta hembra opalina que llegó al aviario porque me la regaló un suscriptor vale y esta hembra de aquí estuvo criando durante dos nidadas con este machito de ahí vale este alas grises opalino pues estuvieron criando juntos y ahora esta hembra después de haber hecho dos nidadas con ese macho ha decidido cambiar de macho y ahora esta hembra se ha emparejado durante estos días con este pío dominante verde de aquí entonces esto lo digo más que nada porque mucha gente tiene el mito de si se muere el macho o se muere la hembra se muere la otra pareja o se van a poner tristes es cierto que se pueden poner tristes o no depende eso ya va a depender mucho del carácter de cada periquito yo lo que he podido observar después de 12 años reproduciendo periquitos es que en ocasiones podemos tener un macho o una hembra que cuando fallece su pareja se queda muy triste bastante triste de hecho pero nunca va a causar la muerte o no en casos normales a mí durante estos 12 años una vez sí que es cierto que se me murió una hembra y el macho automáticamente dejó de comer yo lo puse en la voladera con los demás no quería comer no quería juntarse con nadie y murió de tristeza solo me ha pasado una vez en los demás casos no es algo que suele ocurrir también puede pasar pero no en este caso yo creo que este macho pues como digo se ha quedado pues bastante triste sobre todo porque esta hembra pues él llevaba criando con ella pues ya os digo prácticamente mínimo en mi aviario dos años más otro añito que criaron en el aviario de mi amigo y aparte este macho pues ahora mismo está con una doble tarea de cuidar de esos dos pollitos que están gigantes que por cierto ahora para terminar el vídeo os los voy a enseñar bien así desde arriba para que los podamos ver un poquito mejor como digo me toca hacerles una limpieza tanto de nido como de sus patitas que ya veis que están bastante sucios los dos pero bueno voy a sacarlos incluso para que los veamos un poco mejor ahora les damos también una limpieza ahora en que corte el vídeo pero mira aquí tenemos uno de ellos a ver si le damos un pelín de zoom este que es pues prácticamente completamente blanco ahí lo podéis ver súper bonito y tenemos por aquí este otro machito mirad ya veis que las patitas las tienen sucias sucias toca buena limpieza pero bueno mirad las alitas para que las podamos ver los colores que están sacando no los voy a molestar más porque suficiente han tenido estos días estos pequeñajos pero como digo sobre todo el nido me toca una limpieza yo creo que incluso el nido lo voy a cambiar voy a poner otro nido porque este lo noto como muy húmedo eso puede ser pues porque el padre pues al alimentar a los dos ya sabéis que los padres nunca son tan buenos como las madres a la hora de alimentar por ahí anda el machito por ahí anda Fercho mirad lo que bonito que es pero bueno por ahí lo tenemos la verdad es que es un macho que está cumpliendo muy bien su función está haciendo muy bien las cosas y yo lo único que puedo decir es que estoy muy muy contento con él pero bueno chicos esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy como os digo esta noticia pasó pues ahora unos dos o tres días yo ahora lo que estoy haciendo últimamente en el canal es que aprovecho vamos a poner dos o tres días a la semana para grabar y los otros días no grabo entonces bueno pues ocurrió en uno de esos días en los que no grabo pero bueno ahí va la noticia chicos bueno son cosas que ocurren son cosas que pasan y lo único que tenemos que hacer es seguir adelante seguir adelante con el criadero con las parejas y con absolutamente todo así que chicos sin nada más que deciros espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau chau chau